Hola lindas, bienvenidas a este su canal de modas. Hoy chicas exploraremos cómo podemos lograr un estilo que refleje la vitalidad, la sofisticación y la alegría de las mujeres en esta etapa de la vida. Nuestra misión es crear atuendos que resalten la belleza interior y exterior, respetando el estilo individual y la comodidad. Para lograrlo lindas podemos comenzar con unas combinaciones simples que formen la base de nuestro guardarropa. Una prenda clave podría ser un blazer bien cortado en un color versátil como el azul marino o el negro o bien pueden elegir su color favorito. El blazer chicas puede acompañar tanto una blusa clásica y pantalones de vestir como unos jeans bien ajustados brindando un aspecto pulido en cualquier ocasión. Cuando hablamos de alegría no podemos dejar de lado los estampados y los colores vivos. Un vestido floral por ejemplo o bien una blusa con estampados pueden ser excelentes opciones. Recordemos chicas que la moda no tiene límites de edad, así que animémonos a experimentar con colores y patrones que nos hagan sentir radiante. La elegancia también debe ser una parte esencial de nuestras combinaciones. Optar por materiales de calidad y cortes favorecedores es fundamental. Para este otoño invierno estas prendas que nos hacen lucir elegantes nuestros outfits son los blazers, los abrigos largos con colores neutros, bien una gabardina o también podemos incluir pañuelos o para las amantes de las bufandas grandes. No podemos olvidar tampoco los accesorios que son como la guinda del pastel en cualquier atuendo. Por ejemplo un collar llamativo o unos pendientes elegantes o las amantes de los bolsos bien estructurados pueden transformar por completo nuestro conjunto simple en algo realmente especial. Cuando hablamos de combinaciones alegres, simples y elegantes estamos hablando de empoderamiento a través de la moda. Estamos hablando de abrazar la individualidad, la vitalidad y la belleza chicas de cada mujer que posee y traducirlo en conjuntos que reflejan su esencia única. Recuerden lo más importante en este outfit es la actitud, la confianza en sí mismas y la comodidad de su propio estilo son lo que realmente hará que luzca brillante. La moda moderna para nosotras chicas no se trata de seguir ciegamente las tendencias sino de adaptarlas a nuestra propia identidad y crear una declaración personal en el proceso. Gracias por su atención lindas y recuerden que cada una de ustedes es una moza de estilo en potencia y compartamos nuestra pasión por la moda. Hasta pronto.